La Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos y la Comisión de la Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos continúan con las consultas de leyes de carácter penal. En su aporte, el Ministerio Público dijo que le parecía que las penas establecidas eran mínimas y pocas, dijo Eneida Escoto, miembro de la Comisión de Justicia. El objetivo es analizar todas las leyes penales, las más últimas que se han dado, las leyes penales, revisarlas para ver el contenido de las mismas, para ver si están bien, si merecen alguna reforma. Entonces se está invitando a varios grupos para que vayan a exponernos ante la Comisión los puntos de vista. Y solamente el Ministerio Público, cuando tuvo la presencia ante nosotros, dijo que le parecía que las penas que estaban eran mínimas, eran muy pocas y que deberían ser incrementadas. También habló el Ministerio Público de otros tipos de penales que sugirieron, que se aplicaran, pero que todavía eso es una posición. Bueno, las más últimas todas son penales, la ley de ciberdelito, la ley de lavado, la ley de justicia constitucional y las últimas que más o menos han aplicado, se aprobaron en el 2019 y que son las que están un poco más nuevas, igual con las reformas al Código Penal y cosas así. Escoto manifestó que el resto de los consultados han apoyado dichas leyes. Ya hemos tenido la presencia del Ministerio Público, tuvimos la presencia por parte de la Corte Suprema de Justicia y tuvimos la presencia de lo que fue la policía. Mañana y pasado mañana tenemos otros invitados especiales y este trabajo va a continuar hasta el mes de abril. En relación a las leyes lo que nos han explicado es compartir un poco las experiencias en la aplicación de la ley. Al final casi todos han sido bastante, están de acuerdo en que las leyes están bien, que se ha aplicado de la mejor forma posible, que han servido para poder impartir la justicia adecuadamente. Dichas consultas están previstas a finalizar en el mes de abril.